supuestamente la versión más fuerte es que Guillermo Salas ex lateral del club vaya mira quién nos viene a salvar un lateral va a subir la dirección técnica interinamente el primer equipo junto con Kenji Aparicio que hoy está de cumpleaños, si no me equivoco Kenji Aparicio, déjame revisarlo y Duarte no va por tema de protocolo sí, Jaime Duarte no va por un tema médico no es que tenga coronavirus ni nada por el estilo, no vamos a encender alarmas por las puras pero Duarte no va por un tema médico y porque tampoco estaría posibilitado no estoy tan claro de cómo es la normativa con Duarte al menos con un futbolista o con una persona como Duarte Duarte ya tenía la licencia la licencia FIFA tenía para dirigir eso fue antes de la para ah claro usted tiene que renovar siempre bueno señores se va a Salas si se va a Salas eh queda nada más definir detalles de cuánto es lo que se le va a dar como indemnización pero yo creo que la gente acá en los comentarios me diga qué es más caro o qué hubiese sido más caro en este momento mantenerlo o echarlo o sea qué hubiese salido más caro al final mantener a Salas o sacarlo no sé para mí de mi perspectiva no sé si concuerdas conmigo tenor más caro nos hubiera salido dejarlo en el cargo qué opinas tú tal cual porque tranquilamente podríamos ahí yo creo irnos al descenso o estar muy muy cerquita si es que lo manteníamos nos iba a costar y si quieren pensar en futuro como muchos piensan ya es hacer un presupuesto más sostero no vas a recibir tantos sponsors no vas a tener tanta gente que vaya la publicidad etcétera iba a costar más pese a que creo que muchos acá en el blog íntimo nos hemos puesto de acuerdo en que cortar un proceso y conociendo lo que sabíamos de Salas no era bueno pero fecha tras fecha hemos cambiado de opinión por evidentes razones entonces creo que sí ya son 600 mil dólares o menos depende del acuerdo que hagan para que no se pague tanto pero esa plata en algún momento se va a poder recuperar es cierto es cierto a ver acá hay un tema que es incluso más grave alianza de las cuotas concursales que estaban para este año ha dejado de pagar dos ¿sí? de los trimestres ¿no? ha dejado de pagar dos trimestres es un tema no menor entonces yo siento que era más caro dejarlo ¿por qué? por lo mismo que mencionas porque la marca no digamos que pierde valor pero sí pierde ingresos para el año que viene y definitivamente con ese estilo de juego que ni siquiera sé qué estilo es porque al final empezó el campeonato Salas tenía cinco minutos jugando con alianza a su madre llegó el gol de guardas de Bayón contra Cristal en el Nacional que llegó después de un pelotazo encima a su madre ahora sí alianza va a jugar al fútbol la cantidad de energúmenos borricos que vieron por cinco minutos ya los últimos tres años eran una completa basura no sé dónde estén ahora pero bueno a ver acá es un tema más serio ya estás hablando de temas de descenso jode y jode porque desde el 2012 que no escuchábamos o no peligrábamos de esta manera con el descenso pero ¿saben qué? a mí me parece que mantenerlo en el cargo hubiese sido mucho mucho peor que sacarlo sacarlo ahora es no sé hasta qué punto oportuno es lo que hay que hacer pero bueno quien asuma que todo apunta a ser que es Chicho Salas o Memo como quieran llamarle no van a salir con sorpresas estos tipos de años anteriores así cosas 2008 y van a traer o 2007 perdón y van a traer a Rue de Interino aparte que a Rue tampoco podría dirigir hay uno por ahí que suena también miserable después vamos a ver los posibles reemplazos pero Interinamente tendría que salir a asumir Guillermo Salas no hay otro no hay producimiento oficial por lo pronto bueno no hay por lo pronto nada no la última publicación es del partido bueno 40 minutos del segundo tiempo sí no es gracia no es gracia pero en fin si se asume Salas el Memo Salas el Salas que sí da resultados no me parece que sea una mala idea en realidad para la cantidad de futbolistas que han jugado con él en la reserva bueno que han jugado dirigidos por él en la reserva no es una mala idea de ninguna manera que Salas asuma y pueda saber explotar las características de cada uno de ellos sin apegarse a esta estupidez del estilo ¿sabes? ¿sabes? Gracias.